Aquí estamos en la Tapachulteca de la Banaisi, ¿la cuál es? La Sheldon, ¿sí? Aquí venimos. Vamos a ver qué agarramos de comer. El salpicón. Pollo con arroz. Las cuajadas, el sándwich. Sí. Para llevar. Las quesadillas. Y aquí todas las personas están comiendo comidita recién hecha. Semita gruesa. Esta es semita de la delgada. Semita de piñacita. Ahí están los frijoles. Aquí todas las personas comiendo. Está cerca de la Tapachulteca. Yo creo que en El Salvador ya no hay ni dice. Y aquí solo ha quedado esta. En la Banaisi y la Sheldon. Está cerca de la Curaçao. Aquí hay de la Curaçao. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Ventas de ollas. Recargas de teléfono. Juego para los niños. Aquí los niños juegan. No se aburren. Hasta juego para los niños. Juego para los niños. Mira están. Allá están haciendo las. y aquí están una variedad de comidas pollo guisado este es el curtido que se le pone al pollo salpicón pollo sopa de gallina ensalada de sopa de pata 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 está rico estos son de ser de pollo y de puerco los tamales de elote llevamos yo me vuelvo loca aquí cuando vengo quiero llevar de todo y 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 he Mi hija también pidió este tacos tostados y esto fue lo que salió $76.99, no sé si estamos con los mismos precios de allá, aunque pues nosotros no venimos seguido aquí, ya teníamos mucho tiempo de no vendir, así que a comer buen provecho para los que están comiendo y yo a disfrutar de mi cebada con yuca frita, con fritada, hoy no la pedí con chicharrón, porque el chicharrón de aquí no es tostado, como el cachetillo tostado que están allá en El Salvador, así que hasta la próxima. No, agua ya, a probar la yuca, delicísima, deliciosa, con berro. Sabrosa. Mmm.